Buenas tardes, somos el equipo conformado por Andrea, Lalo, Trash, Marcela y su servidora Cindy y pues nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la carna linfático. Bueno, pues como ya sabemos, el cuerpo, cualquier animal, cualquier organismo se encuentra siempre expuesto a cualquier posible agente que pueda ser como algún peligro para el cuerpo, entonces pues cuando nos enfermamos y así, pues cada vez de acuerdo a la realidad podemos desarrollar ciertas capacidades como para ser un poquito más inmunes o que no nos afecten tantas ciertas enfermedades o como hay algunas que si nos dan y sobrevivimos ya somos inmunes a estas enfermedades, pues el aparato linfático es el que se encarga para eso, entonces lo que es, es una red de células, líquidos y órganos que se van a encargar de vigilar las superficies corporales, así como pues el líquido que pasa por nuestro cuerpo, reaccionando ante la presencia de sustancias posiblemente nocivas para nuestra salud y pues las células que también se encargan de eso, que son las que vamos a encontrar que predominan este tipo de órganos, van a ser los lipositos. Como nos comentaban nuestros compañeros de la exposición anterior, el sistema circulatorio es cuartemente relacionado con el aparato linfático, se podría decir que trabaja en el paralelo, porque el sistema circulatorio es el que se encarga de hacer que fluya todo el círculo, es decir, que fluya el líquido intestinal y entre las células en el líquido, y el aparato linfático es el que se encarga de recoger todo lo que no necesita, bueno no que no lo necesite, sino que no va al punto a lo que lo necesitan más, entonces recoge todo ese exceso de nutrientes o de desechos metabólicos y los elimina o los lleva a otras órganos donde se pueda aprovechar de la misma manera. Pues, como es un poco redundante, las funciones de este aparato en general va a ser la protección del cuerpo ante agentes que posiblemente no sirven para la salud, o de células muertas, o que ya no estén en ningún correcto funcionamiento. También permite la circulación de los ruidos artificiales y el transporte y distribución de las grasas o desechos metabólicos. Bueno, yo voy a explicar la limpa. La limpa es un compuesto, bueno es un líquido que viene de la zona intersocial del cuerpo, está conformado por moléculas, células, antígenos, proteínas y líquidos. Son transportadas por los vasos climáticos y recorren todo el cuerpo, empiezan desde los tejidos hasta las venas. A diferencia del sistema antiinflatorio, aquí no va a haber como una bomba que sea la que ayuda a que suceda el movimiento. Aquí va a haber relacionada con las contracciones musculares, que se debe a que los vasos linfáticos siempre los vamos a encontrar en el músculo. Entonces, por ejemplo, al realizar cualquier mínimo movimiento cotidiano, se van a activar los vasos linfáticos y se va a movilizar la limpa. Bueno, los vasos linfáticos. Bueno, los vasos linfáticos, como había mencionado, son los instalados de transportar la limpa. Podemos encontrar los vasos linfáticos diferentes, que son aquellos que llevan la limpa, bueno, todos se recogen la limpa y la llevan los cambios, donde posteriormente serán como limpiados o filtrados, para que algunas sustancias no logren llegar al corazón. Por ejemplo, los lípidos, que son los brazos y todo eso. Y los vasos linfáticos diferentes son aquellos que ya están en el punto de salida, o sea que después el vacío sale, y ya traen la limpa limpia y filtrada. Los vasos diferentes se pueden fusionar, puede ser así, como hacerse, bueno, comprimir y formar los conductos torácicos y linfáticos. Los torácicos siempre los vamos a encontrar del lado izquierdo, y los linfáticos los vamos a encontrar del lado derecho. Y al final van a tener, van a llevar la limpa limpia, la van a unir súper por las venas, la estupular y la estupular. Conforme los vasos linfáticos van avanzando, van penetrados por el tejido, se van haciendo mucho más delgado, van perdiendo la válvula, y finalmente formarán, hacer capilares linfáticos. Bueno, ya que este es el proceso, normalmente vamos a encontrar un epiterio, este epiterio siempre va a ser plano simple, y aquí se puede ver que están los torsos linfáticos, y entra la limpa, va pasando, entra al ganglio, aquí donde se va a filtrar, y finalmente va a llegar al corazón después, se puede ver que están las corteadas. Es lo mismo, hay un proceso que se va a filtrar, que es un sistema cerrado. Y lo que va a diferenciar a un vaso linfático de las venas, es que ellos van a presentar paredes delgadas, van a presentar un epiterio, y normalmente como les mencionaba, va a ser plano simple, está cubierta por una capa del tejido, como les he dicho, está también en el músculo, y va a presentar todos los músculos lichos, y están formados también del tejido conjuntivo, y ellos también van a presentar una lámina basal. Bueno, aquí podemos ver el vaso linfático, aquí están los vasos, están muy lejos, pero ahorita la vamos a agrandar, para que vean cómo se vea la linfática. Bueno, aquí está la válvula linfática, lo que significa que este es un vaso que se ha adelgazado como para ser un capilar, y... hay muchas de tantos, pero, hay ciertas zonas donde se alcanzan a ver los ríos, que son las de la postura lisa, y... y el epiterio, que también es plano simple. Bueno, aquí se puede ver la zona externa, que es la única delicia, la única media, y todas estas son las fibras musculares grises. En esta parte se alcanza un poco el epiterio, se alcanza a ver cuentas, las fibras... y... igual, lo que vamos a encontrar también con ánimos circulares, y lares, y esto es todo el vaso, pero, pues, mi colómero, solo se alcanza, porque tenemos un poquito del epiterio y... los músculos. Y, pues, bueno, además de los vasos linfáticos, otros segmentos que conforman al aparato linfático son los órdenos linfáticos. Y, bueno, la literatura los maneja de muchas maneras, pero esta es la que me pareció como más sencilla y más increíble, es que lo separa en primarios y en secundarios. La diferencia entre primarios y secundarios simplemente es donde pasan los linfocitos, los tres estaleos de vida, que es la proliferación, maduración y distribución. Los primarios van a ser el estivo y la vía de la ósea, los secundarios tocan los linfáticos, el vaso y el líquido linfático se va a hacer las mucosas, que son las anícladas, las plantas de pelle, y el líquido linfático se va a convertirse. Y entonces yo te decía que en los primarios se van a producir los linfocitos, que se van a diferenciar a partir de células madre, y por lo general se van a producir en la médula ósea, y se llama linfocitos B, porque médula ósea en inglés es A con B. Y los linfocitos B van a pasar su duración en el timo, entonces se llama linfocitos B. Y los secundarios son simplemente linfocitos que ya maduraron, y llegan a esos órganos para reconocer o trabajar con antígenos y cooperar con las células imputantes. Bueno, el primer órgano del que vamos a hablar es el timo. El timo es un órgano que se encuentra en el tórax, más específico está un poquito más arriba que el corazón. Es un órgano primario de linfocitos B, se encuentra conformado por dos lóbulos, osea su forma es esta, dos lóbulos. Sus células tienen origen mesodérmico y su hemiterio tiene origen endodérmico. Y pues todas estas líneas que ven aquí se forman por hendiduras, los anígles que son lígenes conjuntivos que provienen de una cápsula que ahorita les voy a hablar, que luego se envuelve. Y pues ya todos estos, como fragmentos chiquitos, se llaman los lindos. Si dividimos estructuralmente al timo entre la corteza y la médula, la corteza, bueno tanto la corteza como la médula van a tener células epitirio retriculares, que son células que cumplen pues ambas mujeres, el nombre de las células de ICER, para que sirven epitirio retriculares, solo que, bueno ahorita les voy a hablar un poquito más de ellos, se diferencian, ya sea la corteza de la médula. En la corteza también vamos a encontrar macrófagos y vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos T inmaduros, porque después de que se segregan o se diferencian en la médula, pasan al timo y se quedan todos en la corteza, porque van a pasar por el proceso de maduración, para poder entrar luego a la médula, por eso es que se dice que casi el 91% de los linfocitos está afuera y la vamos a poder distinguir porque se observa de colores más oscuros. La médula por otra parte, además de que también tiene las células epitirio retriculares, va a formar a partir de ellas los corteza que pasan, y ahorita les voy a hablar de lo que se forman. Y pues como les comentaba, los linfocitos T inmaduros van a pasar a la médula una vez que son maduros, por eso es que realmente son muy poquitos y va a haber también macrófagos, pero como son muy poquitos existe una menor densidad celular, entonces pues por ende se van a poder diferenciar la médula por colores más tenues. Como recuerdan al principio del semestre, el maestro nos decía que los órganos tienen un estroma y un paréntesis que le da la función al órgano y lo que le da al soltero. El estroma va a estar establecido por la cápsula, la trabécula, celular, que son las células epitirio reticulares, y el paréntesis van a ser la corteza, la médula y los burillos. Aquí se puede observar una micrografía muy grande sobre lo que es el timo, pero es simplemente para lograr identificar primero a grandes grados cómo se ve el órgano, que aquí donde se ven las flechitas está todo cubierto o rodeado por una cápsula que está hecha de tejidos conjuntivos densos regular, y todas estas hendiduras son las trabéculas y van a dar lugar a estos lobullos. Como indica que ven acá, todo esto que se ve en un color más oscuro es una corteza y se ve en medio más teno y más médula. Ya un poquito más cerca se ven así, estas son las trabéculas que son como prolongaciones de la cápsula, o sea, sigue siendo un tejido conjuntivo densos regular. Cada segmento es un lobulillo, igual que su corteza y su membrana. En un mundo perfecto, eso es todo lo que deberíamos poder localizar dentro del timo, que es la cápsula, la cápsula, como ves ahí, le echa de tejido conjuntivo densos regular, irregular, y va a formar esas trabéculas, que van a ser como los segmentos formando los rodillos, y pues esta cápsula va a estar rascularizada y va a tener también nervios dentro o dentro de la corteza, vamos a encontrar células de arterios arteriales, vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, corpúsculos de llana medula, los corpúsculos de jasa. Igual que anterior, esta es una foto muy, muy grande de un timo, pero es igual como para que quede claro que a duras penas se gasta como que sea la cápsula que lo rodea, las trabéculas, los lóbulillos, la corteza y la médula, pero pues para quienes más lácticos, pues vamos a ampliar ese lóbulillo. Todo esto, bueno, empezando por acá, es la cápsula, es decir, aquí hay un conjunto de densos regular, una trabécula, que son las movimientos durazos, o prolongaciones que derivan de la cápsula, que van a separar los lóbulillos, la corteza y la médula. Después de que están compuestas, como les había mencionado, es que tienen lo que están en ambos, estas células arterial reticulares. Estas células arterial reticulares van a haber seis tipos, y estas primeras tres se encuentran en la corteza, y las otras tres, que estas verdad, se encuentran en la médula. Estas primeras tres se van a diferenciar principalmente por su ubicación y por el tipo de uniones celulares que van a tener. Las primeras, las tipo uno, las vamos a encontrar pegadas a la cápsula, y van a tener una misma seclusión para poder separar a los lóbulos entre ellos. Las segundas, van a estar casi al centro de la corteza, y pues se distinguen como células, como traslucidas, con grandes prolongaciones, y van a tener uniones desmosómicas para poder permitir el contacto celular, para formar como una red. Las tipo tres van a estar situadas en el límite de la corteza y la médula. Van a generar también uniones de inclusión, y estas van a ser para que los límites que aún no han madurado, los pasen a la médula. Ahora, los tres tipos que se encuentran en la médula, la primera, que es la cuatro, van a ser casi igual que las tres, se encuentran en ese punto intermedio, entre la corteza y la médula, van a tener uniones de inclusión para evitar que los límites inmaduros pasen a la médula, y los cinco van a estar dispersos en toda la médula, y van a tener uniones desmosómicas igual para el contacto de las células, para ser comunicantes. Y las tipo seis son diferentes, porque estas son las que van a formar los sucursos de Fasan. Algo que estuve leyendo es que son diferentes, porque no sé si recuerdan, pero al principio de las digestivas les mencionaba que el origen celular de las células del Timo Timo, son mesodérmicas, solo que este tipo seis tiene un origen lectodérmico, y van a formar estas, como van a poner las acrograciones, circulares, concéntricas, que van a formar a los glóculos de Fasan, y pues ahorita también, a los glóculos de Fasan. Ahorita les voy a hablar sobre el tema de ellos. Y pues aquí las podemos identificar, como esto es una corteza, y están en el medio, que no es el límite, ni arriba, ni abajo, pues van a ser los discos dos, y si se puede apreciar, son, pues como, transmitidas, pero se acaso a distinguir, que tienen todas estas prolongaciones largas, tienen como gránulos, que dicen que pueden ser las hormonas, pero no están en círculos. ¿Qué pasa? Las células de tipo seis, que son las que forman los glucósulos, tienen origen lectodérmico. Y pues aquí también vamos a poder identificar a los micropagos. Aquí hay otra micografía, también vamos a poder encontrar a las células plasmáticas, que son las que se eliminan de un color verde con azul. Lo que es morado con rojito son los macrófagos, y estos son los linfocitos. Este parece que tiene dos núcleos, pero es posible que se dan por esta linfocis, no porque sea vinucleada o sin las células en especial, simplemente traen un programa celular. En esta otra micografía podemos observar que, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Podríamos pensar que todo corresponde a una parte, ya sea como corteza o médula, pero es como para simplificar que el límite entre la corteza y la médula no son regiones muy específicas, no se ven súper, como lo veíamos en el cerebelo, no son tan drásticos el cambio, entonces no podemos decir dónde empieza una y dónde empieza la otra, pero podemos tratar de imaginar que escondería un poquito así, que es así. Y pues eso lo podríamos saber, porque acá se observa una mayor densidad celular, y acá se observa una menor densidad celular. Igual también podemos encontrar, si pasa la corteza, esta va a ser la médula, ya vamos a encontrar células plasmáticas, macrófagos, y balacas. Estas son células plasmáticas, no, son células epitilor reticulares, matrófagos, se ven normal. Estas que se ven naranjas con morado, y las verdes con azul, son células epitilor reticulares, y estas chiquitas son los cuatro patos. Y bueno, hace rato también les hacía mención sobre qué era el estroma y qué era el paríntima, porque cuando nacemos, este es el íntimo de un nonato, tenemos, este es el primer órgano que se desarrolla, entonces es un órgano grande, es un órgano bonito, están muy bien diferenciados y logran apreciar. Se ve muy bien qué es la médula y qué es la corteza, se ve la mayor densidad acá afuera, se ve más clara acá adentro, hay unos corpuscuros de haza, médulas y demás. Y pues aquí sí se logra ver bien, ¿no? Pero cuando crecemos, conformamos creciendo, todo lo que es el estroma se empieza a atropear, empieza a llenarse de tejido de pozo blanco, por eso es que cuando veamos, como en este caso, cuando veamos el ritmo de un adulto, vamos a encontrar más tejido de pozo blanco en todo lo que es el estroma. Y como hemos estado viendo en todas las diapositivas, los corpuscuros de haza, siempre están, y van a ser como más, van a abundar más conforme vamos creciendo, así como empieza a abundar el tejido de pozo blanco, empiezan a abundar ellos. Y pues como les había mencionado antes, son conformaciones circulares o abaladas, conformadas por células de tejido reticulares de tipo 6, que se van a clasificar o se van a creativizar. A todos los que voy leyendo, no tienen una función en específico, suponen que sí ayudan para empezar, que sí cumplen funciones, pero no se sabe específicamente para cuál, entonces nada más saben que hay, que siempre ha habido y que aumentan cuál edad. Igual, por ejemplo de haza, células de verticulares de tipo 5, porque van a estar en todo lo que es la médula, estas son de tipo 6, porque están formando el truco escuro de haza, y este es un campo y me trajo los escuelos de los perros. Bueno, yo voy a hablar de la Mírala, en los libros se refieren en la literatura como cúmulos o agrupaciones del tejido linfóide, otro que es bibliografía divina que es la acumulación de nódulos linfáticos que se encuentran encapsulados incompletamente. Su ubicación la vamos a tener en la cavidad paríngel-lucar y su principal función es la primera defensa y protección del organismo en contra de antígenos que se ingresan vía la respiratoria o la ingesta. Bueno, existen tres tipos de amígdalas, tenemos la palatina, lingual y la faringea. En conjunto las tres forman lo que se conoce como la estructura del anillo linfoidal y la faringea del baldehiel. Bueno, ahora vamos a ver unas características importantes. Siempre las amígdalas se van a estar revestidas con epiterio. La mayoría presenta un epiterio clandestratificado no queratinizado. A excepción de lo que es la faringea, que presenta en su mayoría un epiterio cilíndrico cedodestratificado ciliado con células calesiformes. Igual, el epiterio tiene la función de la farcitar bacterias que luego serán pasadas a linfocitos B para que continúen con el proceso de la degradación de estos antígenos. Igual en estos podemos encontrar lo que son bacterias muertas, células muertas y alimentos. También tenemos lo que son los folículos linfáticos y tecnicidos para folicular, que son los nódulos linfáticos. Igual presentamos las criptas, que son unas depresiones o imaginaciones que pueden ser profundas o cortas, simples, ramificadas o nulas. En la amíbala, la cripta es un proceso en el cual el epiterio fue abarcando más espacio para poder atrapar a todos los antígenos y así tener una mayor captación para la defensa. E igual tenemos la cápsula, que como se ha dicho, es un tejido conjuntivo densor regular que, bueno, este ayuda porque lo une a las paredes de la faringe. Bueno, ahora vamos con la armígala palatina. Bueno, en su epiterio, presenta un epiterio plano estratificado, que muchas veces en las laminillas o los cortes se ve que no se llega a apreciar bien porque los linfocitos en las armígulas pueden salir y entrar, entonces este no llega a observarse bien. Bien, aquí tenemos lo que es el epiterio. Ahorita en una imagen posterior se los voy a enseñar a mayor aumento. Igual presentan criptas que llegan a ser profundas y ramificadas. Y estas se encuentran aquí. Y también tenemos que se encuentran cerca de la cápsula y de las glándulas glucosa. Aquí tenemos la cápsula de los cortes de los cortes de los cortes de los cortes. Bueno, su ubicación, estas se encuentran en la, en la, se encuentran en la faringe entre el límite de la cavidad faringe y luta. Bueno, aquí tenemos dos aminadas palatinas. Aquí podemos ver lo que es la cripta, que es una imaginación profunda. En este lado, para identificarlas yo, lo que me ayudó mucho fue ver primero el tejido. Este tejido lo pude identificar viendo que la mayoría de los cortes y el explicado, que es un nódulo limpático. Bueno. Bueno, este nódulo linfático lo identifique observando que la periferia de este nódulo va a tener mayor densidad porque el citoplasma de los linfocitos se encuentra no tan extenso a comparación de los centros feminales que se encuentra un citoplasma más extenso Igual, el número 3, lo que vemos, ya que identificamos, lo que vemos es la cripta Al lado de la cripta vamos a poder encontrar el epitelio plano estratificado y como número 2 encontramos el hidromincoide Y bueno, ahora vamos con la amígdala lingual que igual está cubierta por un epitelio plano estratificado Las criptas aquí a comparación de la anterior son cortas y ésta se encuentra muy cerca de las glándulas mucosas Y bueno, su ubicación se encuentra en la parte tercera posterior de la superficie de la lengua y entre ella hay bandas anchas de tejido conjuntivo Bueno, aquí hay una imagen donde se puede identificar el epitelio plano estratificado Igual, para yo ayudarme, identifique los nódulos linfáticos Aquí se encuentra un centro feminal con una polarización menos intensa que la periferia Al igual que, vi que ésta no presentaba unas criptas tan profundas como la anterior Igual, este, con lo que me ayudé a identificar es con la presencia de las glándulas mucosas de saliva que se encuentran debajo de la amígdala Bueno, ahora la amígdala faringea Esta se encuentra situada en la posición superior del techo de la faringe Entre los pliegues palantoloparingeo Y el pliegue palantogloso Este, en su... Está recubierto por un techo cilínico celostratificado Ciliado con células carniciformes Y este, en vez de presentar criptas, presentar fienes de mucosa Bueno, aquí podemos observar otra vez Buscamos el tejido paranecoide Buscamos el nódulo linfático Aquí indicamos que la coloración es más intensa en la periferia Y menos intensa en su centro terminal Y después fuimos hacia la luz Donde pudimos observar el criterio cilínico celostratificado Con células tal vez informes Y, pues, ahí Bueno, esta es una comparación Hicimos un cuadro para hacer una comparación De los epitelios que lo revisten Las criptas y la ubicación que presenta cada amígdala La diferencia principal es que el tipo de crista Es lo que está más evidente Pero también es que la salud de las parejas Además de no tener las criptas Que si tienen licitos pero no llegan a ser criptas Tienen un epitelio totalmente distinto a las otras Bueno, este es el vaso Y es un órgano linfático secundario Este tiene el tamaño aproximadamente de un puño cerrado Y se encuentra en la parte superior de la cavidad abdominal Este, dentro de los órganos linfáticos es el más grande Y tiene la función de reciclar los eritrocitos viejos Dañados o que tengan alguna modificación Que podría ser dañina para el cuerpo También sirve para guardar a los eritrocitos Y también tiene una función y participa en el metabolismo del hierro Y bueno, como dije, filtra la sangre y reacciona para los procesos inmunitarios Bueno, aquí también el vaso también se puede dividir en dos partes Para hacer mayormente, con una mayor facilidad para entenderse Con el estroma, que es la parte del sostén En donde está la cápsula, la malla reticular y las trabécolas Esas están, bueno, en su mayoría de las tres están compuestas de tejido conectivo denso Y la cápsula también posee fibras de músculo liso Que le van a ayudar a contraerse o a descontraerse Y ya luego está lo del paréntema Que se subdivide en la pulpa esplénica Y esta a su vez se divide en dos partes La pulpa blanca y la pulpa roja Bueno, aquí está en dos imágenes De cómo se ve así como en un dibujito, en un diagrama Y acá está el tipo, en un corte En la parte externa está la cápsula Y como dije, está hecha del tejido conectivo denso Y aquí está un tóndulo erupático que es la pulpa Se distingue porque esta se va a ver muy muy vasófila En comparación con los demás También el vaso está más solarizado y tiene trabéculas Y normalmente las trabéculas se ven de un color más palito O rosa palito o lina También todo lo que no sea trabéculas o las olupaciones moradas Va a ser la pulpa roja que se compone principalmente de peritrocitos Por eso, la pulpa roja en vivo se ve un color rojo oscuro Y la pulpa blanca se ve blanca y se hace cuando está en fresco Otra cosa que distingue a la pulpa blanca Es que esta tiene más agrupaciones de linfocitos Y también macrófobos Así como en el alrededor de la pulpa roja Hay no solo eritrocitos Sino otro tipo de células renguíneas que son circulantes Aquí en esta tanda vemos algunas partes importantes Para poder distinguir entre el pulpa blanca y el pulpa roja La pulpa roja está tenida en capilares resistidos por metrófobos En sinusoides esplénicos Y también estos a su vez están bordeados por bordones esplénicos O también llamados bordones de linfocitos Mientras que la pulpa blanca se caracteriza por tener una arteria central Y además de tener un alrededor Como dije, de agrupación de linfocitos Que van a ver muy vasófilos Y así como un centro Que va a ser el centro renguíneas Y aquí en la parte de abajo dice que el tejido linfocitos Es como el equivalente a los ganglios linfocitos Y aquí se cortó Que dice que la diferencia va a ser Que la pulpa blanca va a tener una arteria Bueno, aquí vemos en la parte inferior Que aquí está la rama Aquí vemos la pulpa blanca Estos son todos los simpáticos Y aquí vemos la parte más morada Que se llama Se llama Vaina linfática perioarterial Y aquí tenemos un centro más claro Que se llama capa combinativa También todo esto Por lo demás es pulpa roja Y por aquí hay una otra vértula Bueno, aquí también está Como otro tipo de coloración Todo esto es la cápsula Esto es parte de la pulpa Esto también Es como una moliposita Pero todo es la pulpa Y aquí tiene partes muy rosadas Que son las arterias Que las definen Y las distinguen Para poder ser diferenciadas Y encontradas Aquí esto es La vaina linfática perioarterial Y aquí está la arteria Y esto un poquito Para morar Es la capa combinativa Aquí vemos todos estos bordes Es parte de la cápsula Y es la cápsula Que se ve ligeramente más rosada Que es lo de la pulpa Que la pulpa roja Aquí hay una trabécula Aquí también Aquí está en la parte de la trabécula Y acá está El nodulo linfático Y acá también hay otro Y aquí hay una trabécula venida Aquí en la pulpa roja Que es un fruto como A la parte que toda es lo que está Va a haber unas arterias Que son peritiladas Y estas vienen De la arteria central Que está en la pulpa roja Y pues aquí en la parte No están completamente circulares Pero Aquí Estos espacios Son los sinusoides esplénicos Y aquí se ven Unas pequeñas Líneas y agrupaciones de células Que son los bordones esplénicos Aquí se ven de una manera muchísimo más clara Los sinusoides Y los bordones Y este es como el corte De todo un ¿Cómo se? Bueno Y aquí está la trabécula Aquí hay un nodulo Aquí hay otro Por aquí Esto es un corte Bastante cercano a la pulpa blanca Aquí hay una arteria Y por acá está lo de La valla Que también se llama Mars Aquí hay una Con su arteria Y acá está la otra Y su arteria Y este es un corte De edición Argéntica De un gato Y aquí está la arteria Y esta es la parte germinativa Y lo de alrededor Es la Parte de la valla De cualquiera Yo les voy a hablar Sobre Los ganglios Limpáticos Que es otro órgano Secundario Estos órganos Estos órganos Son muy pequeños Están desde Un milímetro Hasta dos centímetros Estos van a tener Forma de frijol O forma de riñón Esto es para Pues de todos Una cápsula Este órgano Su función es Filtrar la limpa Para eliminar toxinas Con infecciones Para que así pueda Llegar La limpa Al sistema Sanguíneo Vascular Pues estos órganos Están presentes En todos En todo En todo el cuerpo Pero principalmente Se aglomeran En el cuello Las axilas La ingle El abdomen Y el fecho Bueno en sí Se divide En dos partes La La zona Cortical Y la zona Medular Pero Bueno en En el caso La primera Está la cápsula Que la cápsula Va a servir Como protección Y va a formar Las trabéculas Esta va a estar Hecha por Tejido Conjuntivo Como denso Y ahí es donde Vamos a encontrar A los limpositos Aglomerados En mayor cantidad Vamos a verlo Como un color Más oscuro Así como moradito Y bueno Luego la médula Ya es otro tipo De tejido Conjuntivo Va a ser Reticular Y ahí vamos a encontrar Pocos limpositos Y también Células Reticulares Que van a tener Formas ovaladas O circulares Y va a ser Un color así Nítido O blanco Y el seno Los senos Son Están como Combinados Con los vasos Linfáticos Que ya se explican Y este Pero eso sirve Como Como estructura De sostén Para este órgano Y va a dividir Todas sus partes Bueno Así es Esta es su Su estructura Normal De la De la Aquí como ven Es el Gaspo Bueno Aquí es el vaso Linfático Por el que entra La limpa Y aquí Por este Es el Que va a salir Toda esta La cápsula Va a rodear Y Bueno Esta es la cápsula Luego La corteza Se divide en dos Que es la Corteza Superficial Y la profunda Aquí dentro De la corteza Vamos Se van a hacer Nódulos Linfáticos Estos Nódulos Linfáticos Son importantes Porque Va a haber Un centro Terminativo Que Ese Al observarlo En las Larnillas Y se ve Claro Desea Que el órgano Iba a estar Activo Pero si Se empieza A ver Así como Oscuro Ya Lo que Lo que Lo que Esa Berta Aquí Ahora Los senos También se divide En tres Que es Senos Subcapsular Que es Esto Que es Luego Con la Cápsula Y Los Nódulos Los senos Cápsula Que Terminan Los Nódulos Y Los senos Nódulos Que van a estar Dentro De la Parte De la Nódulo Se empieza A ver Ahí Ya Más Así Como se Vieron Las Nódulos La Cápsula Las Cortezas Y La Zona Nódulos ¿Qué Lo importante De este órgano Es que Nunca se va a encontrar El tigre Dentro de él Y Si se llega a encontrar Es Síndrome De una enfermedad Esta es Una Esta es Una Imagen Como Con zoom De la parte Más Externa De Lola Aquí Se va a ver La cápsula En el día Es el tejido Conjunctivo Lenso Irregular Luego El seno Cápsular Que es Esta parte Blanca Que es La que Lo divide Y Luego Ya Empiezan Los nóvulos Que son Todos Estas Están llenos De Limpósitos Y por eso Están También No tiene Agotar Limpósitos En este Ya es Más Igual Al menos Y ya Como vemos La cápsula Aquí Esta La parte De la corteza Aquí Vemos Los senos Así Todos Estos Y Bueno Polículos Dicen Pero Los colículos También Se le conocen Como nódulos Son los nódulos Limpáticos Que En el En el Y Las Trabéculas Van a estar Dentro De los senos Luego La médula Que Los senos Medulares Hacen La parte Blanca Bueno La más Claro Los cordones Medulares Van a ser Estos Nuestros Naciones Más Cuales Y Bueno En este Se ve que Los Los podemos Encontrar Alrededor De tejido De posse Unas Tienes Unas Tienes 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 Estos colombianos son más aglomerados, pero aún así en la zona O, en la zona de senos, vamos a encontrar un poco de aglomerados. Así como células cromáticas y macrófagos. Pues estos ya son más grandes, igual no se alcanzan a apreciar muy bien, todas estas son como aglomerados de linfocitos y alrededor células cromáticas de libros macrófagos. Bueno, acá es una recorrida un poquito más de cerca, donde alcanzamos a apreciar la cápsula que cubre, los módulos linfáticos, los cordones medulares, que se ven como pequeñas cubillas más oscuras dentro de los canos medulares, y todo esto corresponde a la médula. Esta es otra micrografía, es igual muy grande, pero es como para explicar que con funciones artísticas se logran apreciar las fibras reticulares y las células reticulares que se dan sostén a la médula, porque como son grandes cúmulos en muchos campositos, pues necesitan un buen sistema. Hay otro, como en los órganos secundarios, encontrábamos que al final, además de las amígdalas, encontrábamos también las placas de peña. Las vamos a mencionar muy brevemente porque forman parte del sistema digestivo, pero en sí, las placas de peña que se encuentran en el sistema digestivo del gado, pues este órgano se encuentran divididos en tres porciones, que es el modelo, el modelo y el idioma. Estas placas las vamos a encontrar revistiendo las orales del árbitro, y que se van forman por revistidos en un tipo simple, y van a estar formados principalmente con el dispositivo. Este es como un esquema de intestino delgado, donde se pueden apreciar las velocidades que convergen a la luz, y las glándulas artificiales que van hacia abajo y se desechan. Las glándulas van a estar revistidas porque la placas de peña, aquí se logra que sea la capa mucosa y está aquí abajo la placas de peña. Ahorita hay una imagen que se logra crecer un poquito más, pero me digo que es algo como muy breve, solo para ejemplificar que también forma parte del sistema linfático. En sí, pues como decía, son cúmulos de adictivos linfáticos que actúan en el interior de las paredes de los linfocitos final del intestino delgado. Está formado por macrófagos y linfocitos, que igual el vaso me parece no está tan relacionado con el sistema linfático, también se nombra en el sistema circulatorio, pero pertenece al linfático porque se encuentra una gran presencia de linfocitos. Por eso es que todo está muy relacionado con el sistema. Pues estas son las placas de peña, como su nombre dice, las vamos a encontrar como en láminas o placas y algunos se van a imaginar la misma cosa y se van a ver así como pequeños conglomerados parecidos a los nudos linfáticos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.